Hola, ¿quieres saber cómo era la espada de un gran héroe español del siglo XVIII? Sí, Blas de Lezo, has acertado. Pues escucha que te lo voy a contar. Soy Vicente Otro de Monparler, espadólogo y amante de la historia. Y comenzaré diciéndote que Blas de Lezo nació en Gipuzkoa, en España. Y participó en mil batallas, pero nunca perdió ninguna. Sí perdió en ellas un ojo, un brazo, una pierna. De hecho, le llamaban medio hombre, pero fue un gran héroe. Y en su última batalla ganó la gloria y el reconocimiento. Esta batalla ocurrió en Cartagena de Indias, en América. Los ingleses habían enviado una flota. No una flota, una gran flota, la mayor flota que nunca habían enviado a tierras americanas. En mitad de la batalla, estaban tan convencidos de la victoria los ingleses que enviaron un barco a Inglaterra diciendo que, bueno, aquello estaba ya hecho, que habían ganado. Y editaron unas medallas, las cuales se veían a Blas de Lezo entregando la espada de rendición al almirante inglés. Y además, con un eslogan que decía, el orgullo español humillado por Vernon. Y no fue así. Fue todo lo contrario. Fue el orgullo inglés al que fue humillado. Perdieron la batalla, perdieron la guerra. Y se devuelven a volver a Inglaterra sin haber conquistado nada. Y todo esto, gracias a nuestro héroe, a Blas de Lezo. Y esta que veis aquí, es su espada. Como veréis, no es un sable grande de abordaje. Una espada para llevar a diario. Sencilla, muy sencilla. Pero que recoge las ordenanzas de la Armada Española del siglo XVIII. Que decía, que los oficiales utilizarían espadas o espadines, como guarnición dorada. De tipo afrancesado. ¿Cómo es esta espada? Veréis que tiene una preciosa hoja recta, a dos filos y punta. Esta espada, la podéis ver en el Museo Naval de Madrid. Allí la tenéis. Junto a un óleo de Don Blas de Lezo. Y espero que os haya gustado o os he enseñado. Muchas gracias por escucharme.